Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio del Road to the Show 2020 del jugador Luis Amondaray, jugador de la dobleada de los orioles de Baltimore Si te has perdido los últimos tres episodios, he creado una lista de reproducción para que puedas verlos en orden Veamos cómo nos va hoy en los juegos que tenemos, jugaremos dos juegos y veamos cómo nos va Nos vemos en el terreno de juego Bueno chicos, llegamos a el tercer juego de la serie Donde, bueno, por lo que vemos está lloviendo Va a ser un partido bien complicado Y vamos a tratar de dar lo mejor Seguimos siendo bateadores designados y noveno bate Parece que vamos a tener que ganarnos el puesto Y bueno, aquí tenemos nuestro pitcher, David Hess Veamos cómo nos va Y... Nuestra primera acción debe ser bateada 375 de veraje y una carrera impulsada Veamos el primer picheo Recta y línea, bateamos perfecto Perfecto, perfecto Primer sencillo, señoras Seguimos en sendidos En el último juego, no nos fue tan bien Pero lo importante es dar conexión en la hora Va a tratar de conseguir el puesto más arriba en el orden de bateo Nuestro compañero Seguimos en sendidos Seguimos en sendidos Pasores Seguros 계jantes Seguimos en derr Yes Seguimos También debemos dar quiser Sí Lúdico y el último Le damos a salvo Le damos a salvo al segundo Perfecto y vamos perdiendo 2 a 0 sigue 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 y anotamos cadera perfecto vamos a hacer más competitivo, 3 a 1 excelente ah, le dije no me daba en segunda yo no me daba en segunda bueno, sigamos segundo turno del bate, ya estamos en el cotado 2 a 2 la temporada de 9 de turno, 4 hits seguimos y no, nos metimos debajo de esa bola un fly al jardín derecho terminamos contacto, importante tercer turno vamos arriba ahora, por suerte vamos a tratar de batir con fuerza con un cuadro a ver uff, como dicen un faul, pero lo importante es conectar piton del swing oh dios, me ha ganado caldante vamos a ir con seguro con la X y linea con el siguiente perfil esta es una condición de no, 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 no si, le voy a caldante le voy a caldante el primer bate a de 3-1 lo poncho a mano es un rato aqui con el corrido en tu bando le voy a caldante eso, voy a caldante es un rato de 3-2, 2 sencillas y 1 turno de notar perfecto y ahora vamos por el 7-3 increíble 9-9-9 porque en el último turno nos da con fuerza y doble seguro doble seguro perfecto perfecto doble buenísimo no, 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 no no, no, no perfecto el mismo contacto el mismo donde era otra vez el primer bate Cris Calone me da un segundo me impulsa eh or home plate solo punchar Dios, en unos jugadores me parece que pasa si no paten la bueno estamos perdidos, pero y mientras tanto Fedevista, te damos una presentación en el partido y dos dos strikes out seguidos Erick no me gusta de este a tener una buena presentación con mi tres en seguida y me da un punto de vista y me da un punto y me da un punto y me da un punto y se puede partidos en el perdimos en casa espero que haya una buena presentación nos vemos en el siguiente juego segundo juego de este capítulo 4 por fin en este juego con este gran team somos titulares en la segunda base así que hoy vamos a hacer nuestra primera presentación en la defensa no solamente en el bateo así que veamos como nos va hoy hay el pitcher de nosotros Tyler Hurt bastante alto así que bueno vemos que nos depara en la defensa espero que tengamos un cuidado en presentación creo que voy a aprender a que no sean jugadores de bateo designado solo menos primera oportunidad en la defensa para nosotros olvidé por completo como son los botones en llegar a la base pero bueno ya vale ok ahora doble play no se cuadra no me equivoqué completamente dios circulo ok primer error no hay nada no pasa nada no pasa nada era el botón personal más no del juego pero no lo tenía era otro de la defensa creo que ahora si segunda y uuuh apretada apretada y no ponía pero bien ya recordé primero tengo el bateo tengo 500 de averaje así que vamos a ver viajamos veamos 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 el culo chau bueno vale y disminuyó la visión Black game p3 4 el último juego bien una recta corto del centro como nos defendimos muy tardío Bola, bola. Bola alta. Se va a ser delante al cacha. Vamos perdiendo uno, cero. Venga el tercerine. Vamos. Un ponche. Primero ponche. El piche está que arduo. Cuatro strikeouts. Buen piche ahí. Segunda oportunidad al bata. Para vengarnos de ese ponche. Bola alta. A veces le gustan los picheos ahí todo a este piche. Vamos para el 3 a 0. Muy bueno. Por la de este. Dios, no quiere irse de gira este bata. Uh, buenísimo. Se cambió. Certo. Parece que no subió a la viticulta. Deja de que se ve nada. Espera, espera, espera. Vamos a poner los picheos. Y, niña. Bueno. Bien, así. Perfecto, perfecto, perfecto. nos ponemos dos a ver, pero vemos que pasa a nuestros compañeros que ya no somos noveno abate por cierto seguimos a octavo abate esto es de Fandar esta el que ahora es noveno abate, lo había dicho, no estaba jugando bien vamos Chris pues que pasa tiene contacto bueno, bueno, seguimos vivos, seguimos vivos todos voy a hacer una buena jugada en el shortstop pero no puedo retener la bola vamos a jugar el primer bate Kitten a rojo sería arroyo, pero a rojo veamos, veamos, veamos dos extraños en la bola la bola muy dice con mucho un buen pero solamente intentamos que es importante vamos al siguiente episodio donde estamos ahora en defensa a un doble play perfecto veamos como sale, ojalá vamos a jugar un poquito ok, es que nosotros vamos a la bola de segundo bate y bueno, nada, salimos bien librados a este doble play nuestro primer doble play en la bola que no es el siguiente ok, tercera situación de bate miembros en 3-0 y 1-2 primera con 2 outs ahora vamos si se puede en el piche el piche vuela afuera este es el montamiento el piche de después teniendo se puede decir que viene una presentación que lo han sacado ya va hasta el 7-1 Y linea, Jardín derecho, bien, muy bien, 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 bien Nos mantenemos vivos, nos mantenemos vivos, buenísima Chris escalona, vamos Chris, de 3-2, o sea no, el conteo va 3-2, 3 voladas a strike Buena, y, oh, me hicieron un segundo, pero bueno, era lo que tenía que pasar, no es culpa ni Situación de defensa, octavo in, 2 outs, bueno, veamos que pasa acá Bien, muy bien, jugada sencilla, jugada sencilla, perfecto Mi nombre es Alini, veamos si mejoramos otra oportunidad de bateo, o se acaba el juego Bueno amigos, última oportunidad de bateo, tu y Oven, primera y segunda, 2 outs, noveno y mejor dicho De 15 turnos a 8 hits, no, vamos, ya puede Primer picheo, buena, buena, una recta de 2 costuras, buen picheo, le di porque iba para straight, ok Ay, 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 si me metí muy debajo de la pelota, pero es un buen caso de acabar el juego Perdimos, pero, me parece que fue una buena representación Bueno amigos, vamos a dejar este video hasta acá, del capítulo 4, nos vemos en el quinto capítulo Con más situaciones de Luis Amundarán, y seguir mejorando para que nos llamen a triple A Si ahora es que nos queda camino, está apenas con eso, nos vemos en el quinto capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!